Por trío, ¿por qué no nos hablas un poco de los inicios de la banda, si siguen los nuevos integrantes? Y mira, la banda ha sufrido bastantes cambios, ahora estamos con un nuevo integrante que es el debatero, en realidad fuimos cada uno más de nada debatero, por diferentes cuestiones personales, y ahora estamos con una formación muy estable, nada, súper contentos con el ingreso de Fabi, que fue bienvenida, con una gran experiencia y un gran ser humano. Y por el otro lado, la banda está full, trabajando en su próximo álbum, su cuarto, su tercer disco, quiero decir, que va a ver la luz recién en mediados de mayo, próximamente. Pero se viene una fecha importantísima, contanos lo que es, para la gente que no sabe, el Hell and Heaven. El Hell and Heaven es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, situado en la Ciudad de México, en la parte, digamos, del Toluca, donde hay infinidad de bandas internacionales, súper conocidas, como Metallica, Kiss, Megadeth, un montón de bandas. En esta posibilidad, o en esta primera entrega, están los Guns N' Rows, Mews, Slim Knot, donde tenemos un poco de todos. Billy Idol también va a estar ahí, una grilla bárbara, Biohazard, Halloween, Suicide Tendencies, todas bandas, que me imagino, Psycho Fitol, que también han influenciado en tu carrera, ¿no? Contanos un poquito tus influencias, ¿de dónde venís? Bueno, sí, nosotros estamos, viste, cortimos mucho el Storer, el Metal, digamos, Metallica, Slim Knot, bandas acá también como Argentina Animal, Cosas de Lancer Rose, Nirvana, todo un poco, son todas esas influencias. Y, bueno, hoy tener la oportunidad de poder compartir con estos monstruos en un festival tan grande, para nosotros es increíble. Creo que es mérito y fruto del trabajo y el esfuerzo que uno realiza. Y sí, sí, o sea, eso se genera con trabajo, ¿no? Con el mismo espíritu de rebeldía de siempre. Bueno, pero a nivel, acá han estado con Áspera, también con Miticu, con el Tano Maciol, con Machiol, con Willy Quiroga, bueno, Malone, están acostumbrados a estar así con... Bien allá arriba, hasta Uruguay han llegado, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, la verdad que creo que forma parte, digamos, del trabajo del artista y de a poquito... Primero tocando con tus ídolos, por así decirlo, con tus referentes, mejor dicho, y después, bueno, ya que se hace algo medio natural, ¿viste? Estar en esa escena, estar tocando con los... Ya pasan a ser como colegas, por así decirlo, en algún momento. Y después, bueno, nada, un evento así tan grande que te catapulta de un rock para otro, porque acá quizás no hay esas posibilidades, por ejemplo, dentro del género. Hoy actualmente, como lo que serían los festivales que solemos tener acá en los argentinos, que son el cosquín o el verdadero rock. Como que ha cambiado, ha mutado bastante los géneros. Entonces, como que la escena nuestra no está como ahí, como un lugar para que podamos mostrar lo que hacemos. Entonces, como de alguna forma u otra, nos fuimos, nos tuvimos que ir bastante lejos como para poder entrar a una escena que incluso es mucho más grande a la que tenemos actualmente. Sí, el 3 de... Todo está en la luz. Hay que seguir la luz, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser el 3 de noviembre, en el foro... ¿Dónde es exactamente el lugar donde tocan, donde se hace el show? Se llama, es en Toluca, Foro Pegaso. Es Foro Pegaso. Es como el tipo de lipódromo de Palermo, pero tres veces más grande. Esto es el 3, ustedes están el 3 de noviembre, es 4 y 5, son tres fechas, ¿no es cierto? Correcto, nosotros tocamos el 3. Perfecto. Bueno, está bárbaro todo esto, quizás lo vamos a tener por acá, por Bahía Blanca alguna vez. Sabés que si venís por acá, esa remera que tenés puesta y de espíritu al rebelde está bárbara. Así que vos acordate de los chicos de Polaroid. Cuando tenés el umbral... Y que nos mandás una, algo, ¿eh? Cuando tenés el umbral nunca es demasiado. Así se llama el tema que estamos escuchando y así se llama el tema que viene. Muchas gracias. Gracias, Darío. Un abrazo, ¿eh? No, por favor. Y suerte allá en México, en Toluca, vamos, con los tapones de puta ahí, ¿eh? Después nos contás y nos mandás un video desde allá, alguna banda, algo, para pasarlo para acá. Algo vamos a hacer, seguro, ¿eh? Mucha suerte. Buenísimo, chicos. Espíritu al rebelde. Darío, gracias. Por responsable en México de Polaroid y de Mentes, ¿quién es? Darío Reina. Ahí va. Vamos todavía. Les tiro entonces alguna data, entonces. Dale, por supuesto, sí, sí, sí. Nos vemos, gracias, ¿eh? Gracias.